500 metros más distancia, final, juvenil mayor, femenil, con el número 68, Naim Bucio, de Michoacán, con el número 75, Keiche Vigarín Samuel, de Quintana Roo, con el número 69, Romina Oquiveros, de Michoacán, con el número 72, Monerva Simonec Reyes, de Nuevo León. Salida válida, mis putos cambiaron, la plata, y el bronce. Veniendo medalla, patinadoras de Michoacán, Zinn Ángel, Mondo, Radio. Estánendo, холодa, puts a tarpe توcríbete, hasta la última vuelta, 1, 2, bamo, listo. Tenemos liberación patinadora de Michoacán, Tomando los híbridos 100 metros, atletando fuertemente, seguido de la posibilidad de la de Quintana Roo, por la última elección, de la gocea de campeón de esta prueba, para el 1.11, la índole Michoacán. Premiación en la prueba, 590 más distancia, categoría juvenil mayor femenil, tercer lugar, y la de bronce es para Michoacán, con Romina Ortivero Hernández. Premiación en la prueba, 590 más distancia, categoría juvenil mayor femenil, tercer lugar, y en primer lugar, medalla de oro y ganadoras de estos nacionales, Michoacán, con Romina Ortivero Hernández. Premiación en la prueba, el director de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte de Michoacán, el doctor Raúl Morón Vidal. Celebremos con ellas su triunfo en estos nacionales. ¡Suscríbete al canal!